Al Hotel Americana, habitación 1600, por favor. Como tu abogado, te aconsejo que tomes un trago del frasco café que está en mi maletín. No necesitarás mucho. Solo un traguito. Ah, ahí está. ¿Qué es esto? Esa cosa hace que la mezcalina pura parezca cerveza de raíz. ¿Cerveza de raíz? Adrenocromo. ¿Adrenocromo? Hola. Hola, Lucy. Gracias a Dios. Sí, soy yo. Claro que no. Le di una lección que nunca olvidará al infeliz. ¿Qué? No, no lo maté. Pero no volverá a molestarte en mucho tiempo. Sí, lo eché en la calle. Lo golpeé y le tiré los dientes. Recuerdo haber pensado, cielos, qué terrible darle esto a alguien que está lleno de ácido. Pero tengo un problema. El maldito dio un cheque sin fondos en el hotel y te puso a ti como referencia. Los están buscando a los dos. Sí, lo sé, Lucy. Pero las apariencias engañan. Algunas personas son simplemente malvadas. En fin, lo último que debes hacer es volver a llamar a este hotel. Rastrearán la llamada y te enviarán a prisión. No, no. Me cambiaré al Tropicana hoy mismo. Creo que usaré otro nombre, pero te avisaré cuál es. Ay, tengo que colgar. El teléfono podría estar interferido. Sí, sí, lo sé. Es horrible. Pero vas a estar bien. Oh, santo Dios. Alguien está tocando. Alguien está tocando. Ah, oiga, oiga. No, soy inocente. Fue Duke. Fue Duke. Fue él. No me apunte con eso. No, no, no. No me apunte. No, no. No me mate. No, no. No, no. 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 Soy inocente. Soy inocente. Ah, ah, ah. Ah. Uf. Bien. ¡Listo! Será la última vez que sepamos de Lucy, viejo. Ahora, estará empacando sus cosas. Ah. Ah.